Escúchame, te encanta mi vida mía A mí quiero cantar alegrando la vida Toda la noche vengo solo a preguntarte Si me quieres o no es para no olvidarme Dime, 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 dime si es así Y si no me quieres me olvido de ti Dime, 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 dime si es así Y si no me quieres me olvido de ti Escúchame, te encanta mi vida mía Así quiero cantar alegrando la vida Toda la noche vengo solo a preguntarte Si me quieres o no es para no olvidarme Dime, 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 dime si es así Y si no me quieres me olvido de ti Dime, 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 dime si es así Y si no me quieres me olvido de ti Dime, 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 dime si es así Y si no me quieres me olvido de ti Dime, 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 dime si es así Y si no me quieres me olvido de ti Dime, 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 dime si es así Y si no me quieres me olvido de ti Dime, 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 dime si es así Y si no me quieres me olvido de ti Dame, dime, nickel, dime, dime, dime Para Claudia, sí, para bravita Dame, querida, que estás Dame, querida, que estás Dame, querida, que estás Dame, querida, que estás Me mira con gran pasión Nena que linda que estás Me alegra su corazón Solo te pido nena Que me dé todo tu amor Dame, dame, dame nena Dame tu corazón Yo quiero con este canto Háblate de mi amor Dame, dame, dame nena Dame tu corazón Yo quiero con este canto Háblate de mi amor ¡Sí! ¡Suscríbete a mi canal! ¡Abracate ese ruido! ¡Au! 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 ¡Au Solo te pido, nena, que me de todo tu amor Dame, 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 nena, dame de tu corazón Yo quiero con este canto hablarte de mi amor Dame, 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 nena, dame de tu corazón Yo quiero con este canto hablarte de mi amor Dame, 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 nena, dame de tu corazón Yo quiero con este canto hablarte de mi amor Dame, 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 nena, dame de tu corazón Yo quiero con este canto hablarte de mi amor Yo quiero con este canto hablarte de mi amor De casa estaba en la arena, bajo la noche oscura Estaba bailando gaita, gaita con locura Estaba bailando gaita, gaita con locura Que solo yo me encontraba, esa noche que te vi Y junto bailamos gaita, gaita con locura Y junto bailamos gaita, gaita con locura Dinda morena, bailemos esta gaita Con su ritmo alegre, felices seremos Dinda morena, bailemos esta gaita Con su ritmo alegre, felices seremos Y junto bailando gaita, gaita con locura Y junto bailamos 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 gaita, gaita con locura ¡Qué locura, negra! Descansaba en la arena, bajo la noche oscura Estaba bailando Gaita, Gaita con locura Estaba bailando Gaita, Gaita con locura Que solo yo me encontraba, esa noche que te vi Y juntos bailamos Gaita, Gaita con locura Y juntos bailamos Gaita, Gaita con locura Linda, morena, bailemos esta Gaita Con su ritmo alegre, felices seremos Linda, morena, bailemos esta Gaita Con su ritmo alegre, felices seremos Y juntos bailamos Gaita, Gaita con locura Y juntos bailamos Gaita, Gaita con locura ¡Vamos a luego a la gaita, negocito! ¡Vamos 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 a la gaita, negocito! ¡Baila, coche! Los orientales traen un ritmo caliente La gaita alegre, cumbia para gozar Los orientales también traen merengue Con su ritmo alegre, todos pueden bailar Este es el ritmo de los orientales Y todos juntos, no pueden bailar Este es el ritmo de los orientales Y todos juntos, no pueden bailar Los orientales traen un ritmo caliente La gaita alegre, cumbia para gozar Los orientales también traen merengue Con su ritmo alegre, todos pueden bailar Este es el ritmo de los orientales Y todos juntos, no pueden bailar Este es el ritmo de los orientales Y todos juntos, no pueden bailar Este es el ritmo de los orientales Y todos juntos, no pueden bailar Este es el ritmo de los orientales Y todos juntos, no pueden bailar Un saludo de los orientales Un saludo Un saludo para los orientales Para los orientales Bailamos a cumbia junto a mi marina La noche está hermosa como la estrella La noche está contenta de joyera nueva Será tan contenta y mueve sus caderas Baila esta cumbia mi negra Mueve de aquí para allá Porque bailando este ritmo Feliz de esa tirada Baila esta cumbia mi negra Mueve de aquí para allá Porque bailando este ritmo Feliz de esa tirada Bailamos a cumbia junto a mi morena La noche está hermosa como la estrella La noche está hermosa como la estrella Feliz de esa tirada Baila esta cumbia mi negra Mueve de aquí para allá Porque bailando este ritmo Feliz de esa tirada Baila esta cumbia mi negra Mueve de aquí para allá Porque bailando este ritmo Feliz de esa tirada El ritmo de los sobriestales El ritmo de los sobriestales Solo una tarde compartiéndose tu dicha Tu linda mirada y tu dulce beso amor Solo una tarde compartiéndose tu dicha Tu linda mirada y tu dulce beso amor Rámola yo quiero que nunca me dejes solo Pues sabes mi vida nunca yo te olvidaré Rámola yo quiero que nunca me dejes solo Pues sabes mi vida nunca yo te olvidaré Llega el momento en que nos queremos En un hermoso que yo brindaré Por la dicha tu sí, por la dicha niña Rámola querida yo te dejaré La 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 Solo una tarde compartiéndose tu dicha Tu linda mirada y tu dulce beso amor Solo una tarde compartiéndose tu dicha Tu linda mirada y tu dulce beso amor Rámola yo quiero que nunca me dejes solo Pues sabes mi vida nunca yo te olvidaré Rámola yo quiero que nunca me dejes solo Pues también mi vida nunca yo te olvidaré Llega el momento en que ya nos veremos En un hermoso que yo brindaré Por la dicha tu sí, por la dicha mía La mona querida no te dejaré La 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 ¡Vaya! ¡Vaya! ¡Seggio Tomo Banda! Mi Belén más hermoso, mi cariño es algo grande La distancia nos separa, hoy yo sigo la más grande Cuando llegas y la noche la recuerdo con cariño Si Dios quiere algún día, lograremos reunirnos Cariñito de mi vida, que quisiera yo tener Con la esperanza perdida de este amor que va a nacer Cariñito de mi vida, que quisiera yo tener Con la esperanza perdida de este amor que va a nacer Mi Belén más hermoso, mi cariño es algo grande La distancia nos separa, hoy yo sigo la parranda Cuando llegas y la noche la recuerdo con cariño Si Dios quiere algún día, lograremos reunirnos Cariñito de mi vida, que quisiera yo tener Con la esperanza perdida de este amor que va a nacer Cariñito de mi vida, que quisiera yo tener Con la esperanza perdida de este amor que va a nacer Cariñito de mi vida, que quisiera yo tener Con la esperanza perdida de este amor que va a nacer Cariñito de mi vida, que quisiera yo tener Con la esperanza perdida de este amor que va a nacer Cariñito de mi vida, que tome la esperanza perdida de este amor que va a nacer Cariñito de mi vida, que quisiera yo tener Cómo te siento mi amor, el día en que te marchaste Cómo quisiera olvidar, los besos que no me diste Dentro de mi alma hay dolor, el día en mi bosque fuiste Cómo quisiera borrar, las penas que a mí existen Cómo quisiera borrar, las penas que a mí existen Ay, ay, amor, ¿por qué me abandonas? Sin tu cariño no puedo vivir más Ay, ay, amor, ¿por qué me abandonas? Sin tu cariño no puedo vivir más Cómo te siento mi amor, el día en que te marchaste Cómo quisiera olvidar, los besos que no me diste Dentro de mi alma hay dolor, el día en que vos te fuiste Cómo quisiera borrar, las penas que a mí existen Cómo quisiera borrar, las penas que a mí existen Ay, ay, amor, ¿por qué me abandonas? Sin tu cariño no puedo vivir más Ay, ay, amor, ¿por qué me abandonas? Sin tu cariño no puedo vivir más Ay, ay, amor, ¿por qué me abandonas? Sin tu cariño no puedo vivir más Ay, ay, amor, ¿por qué me abandonas? Sin tu cariño no puedo vivir más Ay, ay, amor, ¿por qué me abandonas? Yo no me puedo olvidar El brito de tus ojos El rojo de tus labios Que me quieres besar Salgamos esta noche A por la luna llena A contar la estrecha Para su unido en tu amor Salgamos esta noche Bajo la luna llena A contar la estrecha Para su unido en tu amor Mi gran amor Felices seremos Mi gran amor Juntos viviremos Te quiero con ternura A que se haga locura Deja ser inmenso Juro y sin ser amor Te quiero con ternura A que se haga locura Deja ser inmenso Juro y sin ser amor Yo no me puedo olvidar El brito de tus ojos El rojo de tus labios Que me quieres besar Salgamos esta noche A con la luna llena A contar la estrecha Para su unido en tu amor Salgamos esta noche Bajo la luna llena A contar la estrecha Para su unido en tu amor Mi gran amor Felices seremos Mi gran amor Juntos viviremos Te quiero con ternura A que se haga locura A que se haga locura Deja ser inmenso Juro y sin ser amor Te quiero con ternura Yo te quiero con ternura A que se haga locura A que se haga locura Deja ser inmenso Puro y sin ser amor Eso Mi gran amor Felices seremos Mi gran amor A que se haga locura A que se haga locura Te quiero con ternura A que se haga locura Deja ser inmenso Puro y sin ser amor Te quiero con ternura A que se haga locura Deja ser inmenso Puro y sin ser amor Y así nos va a salvar Eso Aquí hay ¡A que se haga locura! ¡Gracias! ¡Suscríbete! 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 Cuando me aleje de ti, sé que te voy a extrañar Porque siento mucho yo y no te podré olvidar El tiempo podrá pasar y la distancia será Testigo de este sutil que arruinará mi vivir Solo soy un soñador, soy el peso de tu amor Quiero cantar mi canción, que la siento con amor Solo soy un soñador, soy el peso de tu amor Quiero cantar mi canción, que la siento con amor Cuando me aleje de ti, sé que te voy a extrañar Porque siento mucho yo y no te podré olvidar El tiempo podrá pasar y la distancia será Testigo de este sutil que arruinará mi vivir Solo soy un soñador, soy el peso de tu amor Quiero cantar mi canción, que la siento con amor Solo soy un soñador, soy el peso de tu amor Quiero cantar mi canción, que la siento con amor Solo soy un soñador, soy el peso de tu amor Quiero cantar mi canción, que la siento con amor Solo soy un soñador, soy el peso de tu amor Quiero cantar mi canción, que la siento con amor ¡Hua! ¡Hua! ¡Ah! ¡Ah! ¡Hua! 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 Haremos esta fiesta por amor y por la paz Viva la Navidad, que viva el año nuevo Levantemos las copas y un niño estaremos Viva la Navidad, que viva el año nuevo Viva el amor y paz y felices seremos Viva la Navidad, que viva el año nuevo Levantemos las copas y un niño estaremos Viva la Navidad, que viva el año nuevo Viva el amor y paz y felices seremos Viva la Navidad, que viva el año nuevo Viva la Navidad, que viva el año nuevo Viva la Navidad, que viva el año nuevo Viva la Navidad, que viva el año nuevo